Aplausos 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 Por el mar, dijo la hija que se ha pasado Por su tiempo, el rey sonido Y el hijo de la presa, para un político amor Madre que cantó, abriendo, de la cruz del carajo Y no va a ser la lluvia, ni en mi pueblo solo el sol Y pasen los años, cuando entran 15, 16... 吉án dar para ir, y no tus manos Madre que...